Este partido es presentado por Hyundai, por Metro by T-Mobile. Con Metro vives más tu pasión por el fútbol. Elige entre la selección más grande de teléfonos 5G gratis. Solo en Metro, patrocinador oficial de la Liga MX. Y por Wendy's, regresó la Bacon Double Stack a la Biggie Bag de Wendy's. Con Dish Latino, vive la Liga MX y la mejor experiencia. De televisión al mejor precio. Dish Latino es el único en garantizarte un precio fijo por tres años. De 54.99 dólares al mes que incluye HD gratis de por vida. Y el DVR Hopper con la aplicación exclusiva Fútbol 360 incluida gratis. Puedes ver hasta cuatro partidos a la vez. Y disfrutar en vivo en tu dispositivo móvil favorito. Cámbiate ya a Dish Latino.